¿Que? NOOOOM 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 loft To 4 5 6 7 0 8 10 12 A Hoy me lo paso, hoy me lo fucking paso La vez pasada me frustré, no lo jugué más Pero hoy me lo voy a fucking pasar Pero me parece que hay que jugarlo tranquilos Acá fue donde me caí la vez pasada, la última vez que jugué Y lo dejé jugar y me frustré porque esos pinchos Aparecieron de la nada y me arruinaron La que vendría a ser la vida, pero esos pinchos no sé Cada cuántas aparecen, boludo, aparecen re rápido Esperen, 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 vamos a esperar Ok, ahora Ahora tendrá que poder pasar porque si no, no tiene sentido este juego Bien, pasamos Ok, tranquilo, no pasa nada Esto, 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 no pasa nada Pasamos rápido, bien, 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 carajo Bien, carajo, bien, carajo, bien, carajo, bien, carajo Ok, voy a esperar la próxima Porque me da miedo Ahora Bien Y ahora Ok, es ahora Bien Ok, uy, 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 uy Que estamos bien, eh Es ahora No La salvaje del siglo La salvaje del siglo La salvaje del siglo, amigo La salvaje del siglo Uff No 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 Hijo de puta Hijo de puta Sí, sí, quédate, quédate Muy bien, muy bien, muy bien Gracias al disparo ese El disparo ese me salvó la vida Ese disparo ese me salvó la vida Amigos, el disparo ese me salvó la fucking vida El disparo ese me salvó la vida, amigos Ok, esto tendría que ser fácil Simplemente hay que tener paciencia Ok, ahora Vamos, vamos Bien, pasamos a esta parte Bien, 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 bien Siguiente Espantapájaros Espantapajeros Esta parte creo que es bastante fácil Porque son simples cosas que se están moviendo Ay, 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 ay No, no, no Me espantó un pajero Me espantó Me espantó Me espantó Me espantó Me espantó Me espantó, boludo Bueno, igual Nada, nada Creo que estoy muy bien, eh Gente, estoy muy bien en este juego ¿Puede ser? No Viene esa jugada que hice, amigos Vieron esa jugada que hice A veces hay que dejar ir para avanzar Esa es la lección que les doy con esa jugada que acabo de hacer Bien, pasamos 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 la paja Pasamos la parte de la paja, chicos Y se viene la parte de la piedra Esto me da miedo No sé por qué Siento que es muy fácil ¿Por qué es tan fácil esto? No, hay bombas, amigo Hay bombas Hay bombas, gente Hay bombas No, hay fucking bombas, chicos Va a tocar la bomba No puedo creerlo Yo no puedo creer esto Decidme, por favor, que toca checkpoint Bien, checkpoint Bueno, bueno, bueno Menos mal Volvimos a la paja, chicos Es que es inevitable, chicos Es inevitable The fuck ¿Qué pasó acá, gente? ¿Qué pasó acá, boludo? Pero, boludo Yo no quise No, por favor, checkpoint No, no A la paja, no A la paja, no Volvimos a la paja Volvimos a la paja, gente Quédate, quédate Se queda ahí, se queda ahí ¡No! ¡No, hijo de puta! ¡Hijo de puta! No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Amigo, no puede ser No puede ser No puede ser, amigo No puede ser, amigo Quédate quieto un poquito La caso, la caso, la caso La caso Bien ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Me llaman ronda el leño, amigos Bueno, volvimos Volvimos a la parte de piedra, chicos Dale, 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 dale Bien, llegué al checkpoint Vamos, por fin Llegué al checkpoint Llegué al checkpoint Llegué al checkpoint Bien, esta parte ¡Uy! ¡Hay viento, amigo! No puede ser ¿Viento? Pará, 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 pará ¿Y cómo hago? Igual no afecta tanto, eh Nah, soy buenísimo Soy buenísimo, amigo Soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo Bien, pasamos Oye, pará, pará Es re complicado esta parte Pará, creo que tengo que ir lento Oye, esta parte parece Parece fácil, eh Me da miedo que sea fácil No sé por qué El piso es retosco, es verdad El piso es retosco Pero si voy lento Contra la Tipo, esquinado así Tirándola para las esquinas Creo que es imposible que se caiga En cambio, si voy por el medio Sí es complicado Aparte, no estoy shifteando O sea, no estoy No estoy yendo rápido Voy lento Dale, una pared se cae Mentira, mentira, mentira Igual tengo que ir por el medio Porque el checkpoint este O sea, el checkpoint este No, no O sea, tengo que esquivar No, 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 no Yo sabía Vamos ¿Cómo la agarré, boludo? ¿Cómo la agarré, carajo? Bien, checkpoint, checkpoint Lo pongo en el checkpoint Yo creo que llegó Hora de poner música épica Hielo Uf Hay bolas Tengo que esquivar las bolas Uy, el piso es re, re valoso, eh ¿Qué es eso? Son pingüinos ¿Qué es eso, gente? Me da miedo esto Uh ¿Cómo lo esquivé, amigos? ¿Cómo lo esquivé, amigos? Que tengo miedo Tengo miedo Esta parte tiene pinta Que es re complicada, eh Uh Amigo ¿Cómo esquivé eso, amigo? Bien Bien, bien Pasamos, pasamos Pasamos la parte de hielo Pasamos la parte de hielo Y se viene otra parte de hielo Se viene otra parte de hielo No sé cuánto faltará para el final, eh No sé cuánto faltará para el final No, esto va Se re resbala esto, eh Esto es re resbaladizo Esto es re resbaladizo Ay, no, no, no Esto resbala mucho, eh Para que El piso es muy resbaloso, eh El piso es muy resbaloso Le digo que es muy resbaloso el piso, eh Mueve un poquito Y ya se te puede ir La pelota, miren Ay, ay Tengo que tener con mucho cuidado Pero es fácil, es fácil, es fácil Es fácil porque no tiene muchos obstáculos, la verdad Qué falso, qué falsedad, qué falsedad Qué falsedad, boludo Bueno, para Que choque ahí, que se quede ahí Perfecto, perfecto, perfecto Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿Cuánto falta, gente? Para que terminan esto, boludo ¿Cuánto falta? La puta madre ¿Cuánto falta, chat? Empuja la bola Tú puedes, imbécil Tú puedes, pelado Es el día Vamos, empújala Tú puedes, hijo de mil No, esta parte La creó un hijo de puta Esta parte Voy a ver si puedo hacer un truquito No creo Está muy alto, eh ¿Creen que se puede hacer el truco? Pelotudo No, soy un peludo Soy un boludo Soy un boludo Soy un boludo Soy un boludo Pelotudo Cae para el otro lado Sí Vamos Lo hicimos ¿Qué? Bien Carajo Vamos 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 ¿Qué es este humo que sale? ¿Qué significa ese humo, gente? No me digas que hay una erupción volcánica Algo así ¿Por qué es tan fácil este nivel? ¿Por qué es tan fácil esta parte? Algo no anda bien por aquí Muy fácil este nivel, eh Muy fácil Este nivel muy fácil O sea, esta plataforma Esta zona se podría decir Muy fácil, amigos Easy peasy Tu hermana en mi bici Literalmente Así se podría decir ¿Esto qué es? Agua Ahora es un nivel de timing Básicamente esperamos Nomás Y pasamos Bueno, bastante sencillo este por ahora, eh No hay mucha complicación, eh Espero Y paso Nice Nice, 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 nice Nice, 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 nice Nice, 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 nice Nice, nice, nice What the fuck ¿Qué me tiró para atrás? Algo que me tiró para atrás, boludo ¿Eh? ¿Por qué me tiró para atrás? Es el piso, seguramente Sí, sí, algo del piso es Es lodo Sí, parece lodo, eh O petróleo No sé qué es Pero tiene sentido que me tire para atrás ¿Qué es? ¿Por qué me tira para atrás? No entiendo Ah, que me resbalo Ah, ok, ok Me resbalo porque es petróleo O aceite, o sea, algo así Bueno, bastante Bastante easy, eh Bastante easy este nivel, la verdad No hay mucha complicación Uh, miren el siguiente nivel La puta madre El siguiente nivel tiene pinta de que Al siguiente nivel voy a caer todo, eh Me tengo fe, me tengo fe Pero es puro timing El siguiente nivel Es puro timing Es puro timing Es simplemente saber tener paciencia, amigos Hay que tener paciencia Ay, la madera me encanta Me encanta la madera Por favor, la madera es muy controlable La pelota Ahí está, por fin, boludo Por fin Bien, acá creo que voy a poder pasar Voy a ir por el costado Voy a ir por las dudas Bueno, bueno No pude pasar Pero no me hizo nada Uy, va, va, va Pará, acá hay algo Acá hay algo raro, eh Les dije Menos mal que lo vi Voy a esperar que Bien, menos mal Esto me puede volver al principio Así que paso con cuidado Perfecto Perfecto Vengo rapeando porque soy el Fucking perfecto Voy subiendo la pelota No Para, boludo Para, boludo Acá puedo perder Todo el progreso La reputa Madre La puta Estoy cagado Estoy, estoy cagado Vamos Estamos muy bien Estamos muy bien, gente Estamos muy bien Estamos cerca, creo que del final No, hay bombas Hay bombas, gente Hay bombas Es el mismo nivel que antes Pero con bombas No fucking jodas O sea, no puedo ir por el costado Digamos Como lo hice la anterior vez Que no importa Porque lo voy a hacer igual No es tan difícil No es tan difícil No es tan difícil No es tan difícil Ok, paren Voy a empujarla No, no, no Acá hay una bomba Tengo que llevarla para acá en el medio Perfecto 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 Bien, carajo Bien, carajo ¿Cuánto falta para el final, chicos? ¿Cuánto es que falta, chicos? Ok, voy a esperar la próxima Voy a esperar la próxima Ok, ahora Pasa rápido Por favor Pasa rápido 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 no por favor 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 no por forma no 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 boludo no puede ser esto no No puede ser esto, por favor, basta de caer No, 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 se ron, le erró el checkpoint, le erró el checkpoint, le erró el checkpoint, le erró el checkpoint Por favor, no, 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 esto fue al principio del strip No, 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 no Amigos, derrotó los checkpoint, se derrotó los checkpoint, amigo, basta La parte de hielo, no puedo crearlo Gente, esto fue al principio del juego, esto fue al principio del juego, amigos Gente no podía ir el principio del juego literalmente Basta quedate en un lugar No no la parte de hielo me recostó subirla Me recostó subir la parte de hielo amigo no puede ser No le erró el checkpoint de vuelta Le erró el checkpoint de vuelta no puedo creerlo Quédate el checkpoint quedate Le erró el checkpoint de vuelta no puedo creerlo No puedo creer Amigo no puede ser No Basta quedate en un lado Quédate en un lado no puede ser Le roto los checkpoints Por favor que le pegue al checkpoint no puede errar más checkpoint No puede errar más checkpoint, chicos Creo que le pega Se esquiva todos los espantapas Esto va al inicio Se quedó ahí Se quedó ahí porque no pude bajar más ¿Qué era ese grito? No basta, la puta madre No juego más Me hace todo se va a recagar, boludo Gente, si bien el otro día perdí Pasó algo muy triste Que se me cayó todo No me voy a rendir tan fácil No me voy a rendir tan fácil Así que lo vamos a intentar de vuelta Tengo que ir a buscar la pelota La puta madre La puta madre Tengo que ir a buscarla, boludo Vamos a arrancar Voy a poner el temporizador de vuelta 3, 2, 1 Ya, carajo Listo, ahora sí Ahora sí, gente Ya está Ahora es hora Es hora de pasarme esto Me caí el otro día Pero hoy me lo voy a pasar Ale, levanto las manos Para darte mi key Un real viewer, bauti Grande bauti Che, levante las manos también Si son viewers fieles Levante las manos también en su casa Bueno, estamos sacando las pajas Ven, yo les dije, boludo La frase Uno siempre huele la paja, chicos No, tú para ¿Qué decís, boludo? No voy a leer ni el mensaje que dice No lo voy a leer Bien, creo que volvimos a la parte Donde estábamos antes, eh Después de una hora Una hora exacta Una hora exacta Creo que volvimos, eh Creo que era acá Donde quedamos la pasada Después de una hora y dieciséis Lo logramos, gente Sí, era acá, era acá Acá me caí Acá me caí, gente Acá me caí Fui ahí a la izquierda ¿Se acuerdan? No, otra vez acá no Otra vez acá no No, otra vez lo mismo Otra vez pasó lo mismo Pasó lo mismo, no puede ser No puede ser que ya pasó lo mismo otra vez Checkpoint, checkpoint, checkpoint No, saltó el checkpoint No, otra vez no 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 Por favor, otra vez no Otra vez no Quédate en el lugar Quédate en el lugar Otra vez lo mismo, no, por favor Para que se queden Checkpoint, por favor Que se queden a un lado Basta, que no caiga más Que no caiga más Que no caiga más Checkpoint acá Checkpoint acá Checkpoint acá Bien No, no, bien No, bien, no Bien, no Qué bien, qué bien Por favor que no pierda Que no, no Por favor, no Por favor, no Por favor, no Por favor, no Bien, que se quede ahí Que se quede ahí Que se quede ahí Pará, pará Esto es broma Esto es broma, ¿no? Me están bromeando estos Sí ¿Quién me está haciendo broma Cámara oculta, chicos? Estoy buscando la cámara ¿Dónde está la cámara oculta? Ya sé que esto es una cámara oculta No, 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 no Hielo, hielo, hielo No puedo creerlo Todo lo que hice Hoy al pedo No, no se queda ahí No se queda ahí Boludo, no se queda ahí No, otra vez Cerra el Checkpoint ¿Cómo puede ser esto, amigo? ¿Cómo puede pasar esto Dos veces seguidas? Es imposible, amigo ¿Qué posibilidades matemáticas hay Que pase esto? No, 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 no Quedate, quedate Ay, se quedó ahí Dios mío Se me trajo la compu, chicos Como un boludo Esto es un desastre, boludo Esto es un desastre, amigos Amigo, me quedé sin batirir los auriculares No puedo creerlo No puedo creerlo, amigo ¿Qué es este stream? La concha de lora No es un filtro Es mi cara de verdad Es mi cara de verdad, chicos Basta de decir que es un filtro Estoy sufriendo Bueno, 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 bueno Volvimos, volvimos Ahora sí, volvimos Bien, bien, bien Volvimos a esta parte que Por favor, Dios What the fuck la física de este juego Oye, ahora Bien Bien, 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 bien Bien, carajo Bien, carajo Bien, carajo Bien, carajo Pasamos, pasamos Pasamos, pasamos Pasamos, pasamos Pasamos, carajo Pasamos, carajo Bien, nueva parte Nunca llegamos acá Esto también es paciencia, ¿ok? Voy a esperar una más Ya fue Voy a esperar como un cagón Ya fue Ahora Perfecto Creo que no es de cagones Es de ser inteligente, me parece ¿Esto cómo es? Me metí de una 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 No sé qué es esto Me metí de una Me metí de una No sé qué es esto Oh Finita, mal, eh Bien, bien, bien No es tan complicado este nivel, eh Parece raro Parece raro Pero no es tan complicado No, 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 no Uh, esto va rápido, gente Esto va rápido, chat No me da el tiempo, gente No importa, no importa Paso igual, paso igual Paso igual, paso igual Paso igual Me chupa un huevo Ok, pasamos Ok, ¿esto qué es? ¿Se puede tocar el piso? No, no ¿Por qué no se puede tocar el piso acá? No entiendo Tengo miedo ¿Por qué no se puede tocar el piso? El piso es lava El piso es lava, no jodas No, no me gusta esto Bueno, miren lo finito que es eso, amigo La puta madre Para la pelota capaz puede ir por abajo Oye, para tener una táctica Porque lo que importa es que yo esté por arriba No la pelota La pelota no importa si toca la lava Entonces, ahora que me pongo a pensar Puedo hacer así Esa es la mecánica de este nivel O sea, de esta parte, digo Porque la pelota sí puede tocar lo rojo Pero si yo lo toco, muero O sea, no muero Me hace daño, digamos Qué inteligencia, eh Se me ocurrió de una Este nivel no me gusta nada Creo que lo hicimos Bien Hostia Cómo me costó este nivel, eh Creo que es el más complicado de todos No me gustaría pasar por acá de vuelta Creo que es el más complicado de todos Fuera de joda What the fuck, men Creo que esto no me hace nada Molesta un poco, pero Pero no, no, no No hace nada No hace nada el otro mundo Tipo, te levanta la pelota Pero te lo mueve un poco Pero no tiene tanta fuerza Como para empujártela Hasta el principio, supongo O sea, si cae, sí Pero no hay mucha complicación Mantener controlada la pelota Y empujar para adelante Este nivel muy fácil Este nivel muy fácil, eh Bueno, ¿esto cómo es? Siguiente nivel Ok, eso es algo que está ajeno en el piso Creo que no hace nada O sea, sí hace, pero No molesta casi nada ¿Qué? ¿Esto cómo es? ¿Esto cómo carajo es? ¿Esto simplemente gira? Ok, va más rápido Ok, 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 ok Ah, igual te da un tiempo Te da tiempo, te da tiempo Ah, te da bastante tiempo Te da bastante tiempo Ok Pasamos, entonces Perfecto Entramos A la cápsula del tiempo Y ahora simplemente salimos Bien, boludo Pasamos, pasamos el siguiente Bien, perfecto Perfecto Con paciencia, gente Con paciencia Con paciencia Todo se puede hacer Es una elección de vida Para toda la gente del chat Muchos, cuando estás perdiendo Te criticarán Se reirán de ti Te dirán no puedes Pero lo único que puede hacerlo Lo único que sabe que puede Sos vos Así que, gente Es una elección de vida Para toda la gente del chat Que no se rinda nunca, carajo Tampoco salieron antes de tiempo Porque yo no gané todavía Ven, pueden pasar esas cosas Que la pueden cagar Como yo, casi Hay que tener paciencia Hay que tener paciencia Oye, no El techo me caga El techo me caga No se ve que el techo me cagaba, boludo No, pero tengo que pasar de una Porque el techo me caga Ah, menos mal Esta parte de los bambús Me parece muy raro No me gusta, no me gusta mucho Estos bambús, eh Ahora No Ay, qué orto 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 Ahí podía haber perdido todo No, si eso Y seguía para arriba Me lo llevaba muy al principio Perdía cinco niveles Me lo esperaba, boludo No sé por qué Me lo esperaba Me lo venía a venir, boludo Me lo veía a venir Cómo iban a salir los bambús Y me iban a mandar la pelota A China, boludo Literalmente Me está favoreciendo un poco la suerte Me merezco un poco Que me favorezca un poco la suerte La verdad Bueno, 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 bueno Pasamos, pasamos los bambús Pasamos los bambús Ok, ¿esto cómo es? No, fue muy buena Fue muy buena ¿Cómo se quedó ahí, boludo? ¿Qué carajo? Uy, uy, ok Tienen mucha fuerza estas pelotas Tienen mucha fuerza estas pelotas, gente No puedo dejar que me toquen mucho Son muy potentes No, puede ser Bueno, bueno, bueno Pasamos a la primera bola Pasamos a la segunda bola Dale, boludo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bien, bien, bien ¿Esto cómo es? Esto es rarísimo, eh Caramelo ¿Qué es esto, gente? Lo que pasa es que mucha complicación no hay Porque la mando para adelante y listo, ¿no? ¿Qué es este nivel? No entiendo No, este es el nivel más fácil de todos Este fue el más fácil de toda la historia O sea, fuera de jodas Más fácil que el primer nivel Pero igual es fácil este Porque las bombas están en el costado nomás Voy por el medio y listo, ¿no? No quiere que vaya por los costados Ok, es sencillo Tendrían que haber puesto este segundo El de las bombas Que había bombas en el medio Ese tendrían que estar acá Porque este es más fácil que el otro Este es mucho más fácil Que el de las bombas que están por el medio Porque por el medio tenés que ir por el costado Este simplemente ir por el medio y listo O sea, si bien es complicado ir por el medio Tampoco es la cosa de otro mundo, ¿no? Al siguiente nivel Parece un desierto Se ve sencillo, ¿eh? No veo nada moviéndose Eso es bueno Uf, miren atrás, boludo Todo lo que hicimos Con el siguiente vas a flipar, jajaja ¿Cómo que con el siguiente voy a flipar? ¿Cómo que con el...? ¿Qué es esa advertencia, chat? Bueno, siguiente nivel ¡No! Me están viendo Personas No, tortuga ¡No! ¡Hijo de puta! No, 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 no Me tiran piedras Me tiran piedras No Bueno, bueno Si me tiran a la vez no pasa nada Porque lo arregla No, 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 no Parecía fácil este Bueno, gracias, gracias Como que me tira uno y me tira el otro Entonces me lo estabiliza No son los hijos de mil Bueno, bien, bien, bien Tampoco tan mal, ¿eh? Son piedras flojas Son piedras flojas Me tiran piedras flojas Me tiran piedras flojas Me están abuchando, boludo ¡Buuu! ¡Pará, pará, hijo de mil! ¡Pará, boludo! Igual me ayudan un poco, ¿eh? ¿Ves? Ahí me ayudó, por ejemplo Gracias, gracias, pelotudos Gracias, pelotudos Sigan disparando, sigan disparando, pelotudos Los denomino los boludos estos ¡No, jodeme que hay un boludo gigante ahí! No, no, no miras que hay un boludo grande No me gustaría que haya un master boludo No, 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 no Son piedras, son piedras Es como un golem muerto esto What the fuck Ok, ¿y esto qué es? ¿Qué carajo es esto? Lava Elixir de la vida ¿Qué es esto? Es Fanta, dale ¿Es Fanta o no? Uy, 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 uy ¿Esto es el fin, gente? Tiene pinta de que es el fin, ¿eh? ¿Lo voy a lograr? ¿Lo logramos, gente? ¿Qué pasa si se me caía a la Fanta? Esa es mi duda ¡No, no, 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 no! Para, eso es complicadísimo, gente Si te caes a la Fanta Empezar al principio mentira ¡Pará, para, 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 para! Esto es complicado, esto es complicado, esto es complicado, ¿eh? Para, para, esto hay que hacerlo full focus Ya fue, me mando Con dos huevos ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Es el fin! ¡Por favor! Terminamos, terminamos Ese es el final, creo Otro juego más completado ¡Otro juego más completado! ¡A la mierda! ¡A la mierda Jump King! ¡A la mierda Only Up! ¡A la mierda Getting Over It! Y ahora ¡A la mierda! A Game of Sisyphus No sé ni cómo se llama este juego ¡Empuja! ¡Empuja, pelado! Me duele el dedo, me duele el dedo Quiero mostrarles mi dedo, boludo Quiero mostrarles mi dedo No dejé de tocar la W hace cuatro horas, literalmente Tengo el meñique de la otra mano Y el fuck you O sea, el dedo medio Pegadas a la W y al shift O sea, el dedo meñique al shift Y el W así Lo tengo así todo el tiempo Se me desgastó la piel, seguramente Está tocando mi hueso la tecla Ahí está el altar Se termina Ok, ok, ok ¡No! Esto es plano No puedo creerlo Qué... Qué lindo ¡Ay, bro! ¡Empuja! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos! ¡Dios! No, para Miren mi dedo Lo tengo... Lo tengo aplastado el dedo Miren Miren mi dedo Está como aplastado Sisyphus, finalmente has alcanzado la cima Sé que tu viaje no ha sido fácil Ah, es Zeus, es Zeus, es Zeus Al igual que el mundo en el que has vivido Lleno de esfuerzo y dolor Injusticias y resentimientos Cosas que no salen según lo planeado No es solo el mundo de los humanos lo que es absurdo Todo el mundo muere eventualmente Incluso el más sabio no puede descubrir todas las verdades Vivir sin siquiera conocer el motivo de nuestro nacimiento Mientras uno nazca humano El mundo te parece solo absurdo Sisyphus ¿Qué sentido puedes encontrar en este sufrimiento sin fin? Espero la muerte Haré rodar la roca 10.000 veces Los dioses me liberarán Reconozco la falta de sentido Claro, el sentido de este juego Es que básicamente Sisyphus es un chabón que está condenado a Llevar la roca por... Por una montaña hasta el infinito O sea, para siempre Como que la subo y la baja La subo y se la bajan Bueno, voy a decir Espero que los dioses me liberen Liberame Seguro liberame Liberame, por favor Liberame Al robar esta pesada piedra Espero ganar el favor de los dioses Y finalmente ser liberado de este sufrimiento Creo que mis esfuerzos Eventualmente me liberarán Lo siento, pero eso no sucederá Solo se repitirá el castigo Reconozco la falta de sentido Reconozco la falta de sentido Busco la alegría incondicional En los momentos entre vida y muerte Amaré y mantendré Esta misma falta de sentido Ya soy feliz Muy impresionante Parece que has encontrado El significado de tu vida Ni siquiera este castigo puede dominarte Debo reflexionar sobre esto también Bueno, ha llegado el momento Enviaré la roca hacia abajo Así que empújala hacia arriba de nuevo No, Zeus, forro, no 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 te rendiste incluso en medio de desafíos Que se repiten sin fin Y en ese proceso descubriste la verdadera felicidad ¿Qué es esto, amigo? Apoyamos tu vida luchando constantemente Como Sisypho Felicidades por completar el juego No, pobre Sisypho, boludo Creo que se queda arriba Sisypho, boludo No Zeus, forro de mierda Liberame de este castigo, Zeus No, llegó al principio Tiempo utilizado 6 horas 22 Gente, gracias a todos por acompañarme A la gente de YouTube que esté viendo esto Espero les haya gustado Y hayan aprendido que Primero, yo no me rindo Y segundo, ustedes tampoco se tienen que rendir Así que Terminé el video de YouTube Me lo pasé Cuando se haga un juego difícil de vuelta Acá estaría para pasármelo otra vez